La justicia en el Quijote, primera parte por Egberto Bermúdez. El concepto de justicia que maneja Cervantes en el Quijote es el de Santo Tomás de Aquino, de raíces aristotélicas. El que le llega al escritor por medio de la escuela de Salamanca, también por otros libros y sermones como el libro de los estados de Fray Francisco de Ozuna, la luz del alma cristiana de Fray Felipe Meneses y la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Santo Tomás de Aquino dirá que, y cito, el acto propio de la justicia es dar a cada uno lo suyo. Cierro la cita. Existe la justicia legal o general referida a la relación de los individuos con el todo social. También la justicia particular que abarca la justicia conmutativa o reparadora correspondiente a las relaciones de los individuos entre sí y la justicia distributiva o asignada referida a la relación del todo social con los individuos. Ángel Pérez Martínez, en su obra El Quijote y su idea de virtud constata, y cito, la palabra justicia aparece 50 veces en El Quijote, 20 en la primera parte y 30 en la segunda. La palabra justo aparece 36 veces. Cierro la cita. Por lo que remarca, y cito, la búsqueda de la justicia quizás es una de las virtudes más explícitas entre los ideales del caballero de la triste figura. Cierro la cita. Así nos cuenta el narrador las motivaciones de don Quijote para hacerse caballero andante. Cito. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballos y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Cierro la cita. Ciertamente, para don Quijote, hacer justicia, deshaciendo todo género de agravio, es parte esencial de su misión. El pastor Andrés. Don Quijote acaba de ser armado caballero en el capítulo tres, en una ceremonia paródica, en una venta para el castillo y por el ventero a quien había tomado por castellano, el señor del castillo. Era el amanecer y don Quijote salía muy contento de la venta. No habían dado mucho cuando oyó unos lamentos que salían del bosque. Don Quijote se encaminó al lugar donde los lamentos venían y dio que un labrador azotaba a un muchacho de 15 años. Confrontó al labrador y lo acusó de cobardía y crueldad, ante lo cual éste le explicó que el muchacho era un pastor a su servicio, a quien castigaba porque le había perdido varias ovejas. Don Quijote le ordenó que soltara al muchacho y le pagara los sueldos atrasados que le debía. Cito. El labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, tuvo sed por muerto. Cierro la cita. El labrador accedió a los mandatos del caballero, pero alegó que tenía que llevar a Andrés, y así se llamaba el muchacho a su casa para pagarle. Ante lo cual Andrés protestó. Cito. Cito. Irme yo con él. Más mal año. No, señor, ni por pienso, porque viéndose solo me deshueye como a un San Bartolomé. No hará tal, no hará tal, replicó Don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino de Quintanar. Cierro la cita. En efecto, Don Quijote se retiró del lugar muy satisfecho, pero en el momento que se perdió de vista, el labrador volvió a atar a Andrés a la encina y le dijo, y cito, quiero acrecentar la deuda para acrecentar la paga. Cierro la cita. Y cito, le dio tantos azotes que lo dejó por muerto. Cierro la cita. No obstante, el episodio no concluye aquí, pues tiene su secuela en el capítulo 31 de la primera parte. Don Quijote se encuentra nuevamente con Andrés y aprovecha la ocasión para relatarle a los presentes cómo había salvado los azotes de su amo al muchacho en el capítulo 4 y además para explicarles las ventajas de la caballería andante, por lo que le pidió al joven que les contara la entre comillas hazaña. La respuesta del muchacho no se hizo esperar. Cito, todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho, pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. Cierro la cita. El episodio de Andrés presenta un caso de justicia conmutativa. Don Quijote claramente se pone del lado del débil, un joven de 15 años, a quien su amo lo castiga con extrema crueldad, tal vez un tipo de injusticia y de castigo habitual en la época. La acción justiciera de Don Quijote fracasa por su falta de prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Cito, es la regla recta de la acción. Cierro la cita. Según Santo Tomás de Aquino, Joseph Piper la llama y cito la conciencia de la situación. Cierro la cita y siempre está referida. Cito al plano de los caminos y medios que es el de la última y concreta realidad. Cierro la cita. Ángel Pérez Martínez destaca y cito. Un elemento previo a la acción justa es una correcta visión de lo real. Por ello se puede decir que en aras de la justicia es necesaria la prudencia. Cierro la cita. Don Quijote es imprudente porque debido a su locura aplica los lentes de la andante caballería la realidad y la distorsiona. Es incapaz de tener conciencia de una situación que hasta un muchacho de 15 años comprende, pues le advierte y cito que este mi año mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna que es Juan Aldudo, el rico, el vecino de Quintanar. Cierro la cita. Por consiguiente, la única manera de elegir el bien y realizar la justicia en una situación concreta es mediante la coherencia entre principios, medios y fines. Gracias por escuchar.